Jorge Armando, yo a veces me pregunto si esto es en serio, o si de plano es una burla, o si no les da para más capacidad, pero me sorprende que Yulen rementería. En momentos en que estamos en el debate de la reforma eléctrica, se viene la reforma política, hay hasta jalones de oreja y piquete de ojo en la Cámara de Diputados por la miscelánea fiscal, Yulen rementería al coordinador de los senadores y senadoras del PAN, regresa al tema de los doctores cubanos. Digo yo, oigan, algo anda mal, no sé si necesiten ayuda profesional, pero para que me dé su opinión, senadora, de estos que ya son, con mucho respeto lo voy a decir, sus clientes en las repasadas que les da desde tribuna o aquí en Sin Censura, por favor, vamos a ver y escuchar a Yulen rementería, imagínese usted el nivel de este personaje, el coordinador de los senadores y senadoras del PAN, regresando al tema de los doctores cubanos, los médicos cubanos que vinieron a ayudar en lo peor, en el momento más difícil de la pandemia. Échalo, Luis. ...del PAN, pero no aceptamos nada menos que lo que la ley y la Constitución establece, que se pruebe si efectivamente estas personas eran médicos, que se pruebe y se nos diga a dónde fueron destacamentados, a dónde fueron enviados, a qué hospital, por qué se les pagaron esas cantidades, a cuántas personas atendieron. No permite ni la ley ni la Constitución que este tipo de información sea, pues, simplemente impedida para su conocimiento por cualquier ciudadano mexicano que lo quiera conocer. De forma que lo que estamos necesitando es la contestación con la verdad y podamos evitar que en este país se sigan dando actos de simulación, que se siga dando recursos para financiar a una dictadura como lo que es la de Cuba y se deje de lado las necesidades en materia de salud de los mexicanos. Entonces, requerimos la información tal como la hemos solicitado. No estamos dispuestos a aceptar nada menos de ello. Se presentó también, por cierto, pues, un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se formara una comisión de senados, de senadores, pues, plural, y pudiéramos estar en la posibilidad de saber la verdad. Hasta este momento no se ha atendido. Seguiremos insistiendo y puntualizando. No podemos permitir que 255 millones de pesos de los mexicanos, porque no es del gobierno, de los mexicanos, a través del Insabi, y utilizando, por supuesto, al Instituto de Salud de la Ciudad, pues, simplemente se desvíen para otros fines distintos y que son solamente para apoyar a gobiernos extranjeros. Estaremos muy pendientes de la resolución. Y una vez que haya sido esta. Bueno, pues, ahí está lo que precisamente publica Jorge Armando Rocha en redes sociales. Siempre activo Jorge Armando Rocha en redes sociales, que yo lo pongo con esto que le voy a mencionar, que publica el diario La Jornada, senadora. Esto que está diciendo Yulen Rementería va junto con Pegado, desde mi perspectiva, con que la ultraderecha de Europa va a adoctrinar a una panista contratada por el Senado. Y ojo, porque eso tiene que llevarnos a opinar, a posicionarnos. Si nos posicionamos por la apapachada en el Senado al líder de Vox, pues tenemos que posicionarnos ante esto. El diario La Jornada señala que la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, la panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, envió a una de sus asesoras, Alicia Galván López, a un programa de adoctrinamiento impartido por las cuatro formaciones de extrema derecha más radicales de Europa, Vox de España, Ley y Justicia de Polonia, Unión Cívica de Hungría y el Frente Nacional de Francia. Galván López, con un contrato en vigor en el Senado, se nutrirá durante las próximas dos semanas de la ideología más ultra del mundo occidental en el que se ataca frontalmente a las legislaciones que reconocen el aborto y la eutanasia, que abogan por el cierre de las fronteras a los países de origen musulmán y que denigran, en el caso de Vox en España, el pasado precolombino de los países de América Latina que definen como salvajes, caníbales y primitivos. La primera escala en el plan de adoctrinamiento en el que participará es Madrid-España, en concreto en el Congreso de los Diputados y a invitación de la formación de extrema derecha Vox. Esta formación política que actualmente es la tercera fuerza del Parlamento Español se ha convertido en el aliado de una parte del PAN y el PRI al sumarse a una de sus iniciativas recientes, la Carta de Madrid, en la que aseguran luchar contra el nuevo comunismo que es el indigenismo. Por eso digo que pues a mí se me hace que está practicando también, Yulia, en rementería esto de cargarse cada vez más a la ultraderecha o cómo lo ve usted, senadora. Pues sí, bueno, la verdad es que volvemos al punto. A ellos, en los momentos de desesperación es cuando se nota su cara verdadera. Ellos siempre han sido de ultraderecha. Ellos quisieran hacer lo que Vox hace, por supuesto. Pero en México el discurso de la derecha es impresentable, bueno, y en cualquier lado. La verdad es que en cualquier lado. Yulia, en digo, ya dan hasta risa loca, la verdad, risa loca, Vicente, con las declaraciones de este señor. El tema de la asesora es muy serio. Yo creo que mañana nosotros vamos a levantar la voz en el Senado porque es increíble, increíble que sigan, o sea, bueno, la señora está de vacaciones o por qué se va dos semanas con sueldo y bueno, es terrible lo que están haciendo. Pero sobre todo quedan exhibidos. Y además se están exhibiendo solitos, Vicente. Solos. Ellos fueron los que sacaron sus fotos con Vox. Ellos son los que salen a hacer esto de papelón, el ridículo de los médicos cubanos. ¿Qué pasaría, Vicente, si fueran médicos de Estados Unidos? Uy, hasta formados estarían ellos ahí en la fila para ver a esos médicos. Pero son cubanos y tienen odio, odio irracional contra Cuba. Entonces sale su vertiente reaccionaria muy evidente y la gente los conoce y cada vez van peor y peor y peor. Y el tema de su salud mental, pues ya se los dije el otro día, que ya casi acabamos una legislación en materia de salud ambiental para ver si se ven beneficiados. Oye, Jorge Armando, así como está de intenso Yulen Rementería para hablar de los médicos cubanos, ¿así deberíamos de esperar un posicionamiento del PAN sobre Reyes Arzate, que se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses? Al fin y al cabo, al final de cuentas, fue en sexenios panistas que estos construyeron su imperio narco, ¿no? Así es, estimado Vicente. En el caso de Rementería, ahora que estabas refiriéndote a este asunto, me acordé, me vas a decir, que me sentí millennial, porque me acordé de la canción de OV7, la de Te Juro Que No Es Obsesión, pues está muy obsesionado, Julio Rementería, con este asunto de los médicos cubanos, pero además es muy cínico porque no dejaron camas, no dejaron médicos, no dejaron infraestructura, era para que le estuviera agradeciendo a los médicos cubanos y luego él se asume como experto en medicina. Yo la verdad es que revisé su currículum y no tiene nada que ver con un tema de salud. Él, en su currículum, tiene, por ejemplo, haber sido secretario de obras de Miguel Ángel Yunes, un secretario oscuro, porque entregaba contratos, ahora sí, a la carta, a los amigos de Yunes. Entonces, pues ese es Rementería. Y bueno, pues nada más insistir en lo que me estás comentando, lo que tiene que ver también con García Luna. Sin duda, hay cuentas que debe rendir Felipe Calderón y en este caso tenemos a socios de García Luna que ya se declararon culpables. Entonces, al declararse culpables, lo que sigue es que García Luna se declare culpable y a su vez cuente todo y nos diga hasta dónde sabía y hasta dónde era su socio o no, Felipe Calderón. Hay varios periodistas, Vicente, estimados que sostienen que Felipe Calderón siempre supo desde un inicio quién era García Luna, porque García Luna no se hizo en el sexenio de Calderón, se hizo antes. Pues en el sexenio de Vicente Fox fue el titular de la AFI, ya tenía vínculos con el crimen organizado de acuerdo a los especialistas y una carrera criminal. Lo que pasa es que García Luna le ayudó a Felipe Calderón en la campaña. Todo a la AFI la puso a trabajar para Calderón e incluso infiltraron al movimiento de López Obrador, obtuvieron información privilegiada. Todo eso está documentado, no me lo estoy inventando, está debidamente documentado por varios periodistas dedicados a los asuntos de crimen organizado. Entonces, pues Felipe Calderón, ya sabemos que cuando nos referimos a García Luna, pues se le va al Internet, nos deja en visto, no le entra. Eso sí, según él, es especialista en energías limpias, pero ya sabemos que fue empleado de Iberdrola, una empresa a la que a su vez favoreció. Y nada más lo de Vox, pues yo creo que se le quiere hacer caso a la gente de Vox, pues que cuando menos escuchen todo lo que dicen los de Vox, no lo que les conviene a los fanistas y a las fanistas, porque el líder de Vox ha estado en movilizaciones en favor de que se retome la soberanía energética en España, porque a todos les está pegando el aumento en las tarifas eléctricas allá. Y ahí tienen a Santiago Abascal en las calles diciendo soberanía, soberanía, porque dejaron todo esto en manos de unos cuantos y a ellos no les importa si la gente tiene que remar, pero las cuentas tienen que salir. Y la utilidad es la utilidad y que la haga el pueblo español como quiera. Y en ese sentido, pues mínimo si van a estar acudiendo a este tipo de asesorías que hablen de lo que está pasando en la reforma eléctrica, que hablen de estos debates. En una vez hasta los convence Santiago Abascal de Vox de que voten en favor de la reforma de López Obrador. Por cierto, Felipe Calderón.